Hola, bueno pues hoy me fui ya a comprar mi molde para hacer el flan, por fin. Esto lo encontré en Fresco de San Jerónimo y me debe costar como unos 200 algo de pesos. Es el de 20 centímetros, porque para la olla, la de Oster, y para poder hacerlo aquí, tiene que ser este. Ok, el de 20 centímetros, el más grande no cabe, entonces tiene que ser este chiquitín, más o menos como de qué tamaño les diré que es. Ok, el otro debe ser como un tanto así, como muchísimo más grande. Se tiene que súper súper lavar con agüita y jabón, obviamente, pero por ejemplo aquí dice, cuidados en aluminio. Entonces, los pasos, ¿no? Que hay que lavarlo muy bien, con agua caliente, detergente, jabón, etc. Después hay que curar el aluminio. Y vienen las instrucciones, ¿no? Llenarlo de agua, ponerlo a hervir durante algunos minutos, agregando una cuchara de vinagre o jugo de limón, o jamaica. No ponerle alimentos y mantenerlo limpio. Entonces vamos a lavarlo. Y bueno, aquí está la receta del... Del flanapolitano que viene con el papelito del molde. Y yo estuve investigando, nunca he hecho flanapolitano, pero... Básicamente es la misma receta para todos. Es una lata de leche condensada, una latita de leche... Y entonces continúo con los ingredientes. Entonces, aquí viene la etiquetita de cómo es la receta. Yo busqué por muchos lugares y esta es como la receta estándar para el tamaño del molde. Es una lata de leche condensada, una latita de leche evaporada, son cuatro huevos, una cucharada cafetera de vainilla, media tacita de azúcar y yo, yo, yo le voy a agregar queso de la elfa porque me gusta muchísimo como queda cremosito. Y yo le voy a agregar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué creen que me pasó? Yo le puse 15 minutos a la hora de programar la olla puse postres y los 15 minutos o sea los postres y 15 minutos aquí puse 15 minutos lo saqué, dejé que la presión se liberara sola y este fue el resultado entonces no se coció con 15 minutos no se coció tuve que usar 10 minutos extras y con los 10 minutos extras este es el resultado entonces en total tienen que ser como unos 25 minutos para que para que se cosa bien si no va a salir crudo aguas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y este es un poquito el truco, ponerlo en la lumbre unos segunditos, bueno, un minutito, nada más para que se afloje el caramelo y se desmueble con el caramelo. Voy a poner el plato y a ver cómo sale. A ver, ¿está calientito, calientito? No, no está calientito, ya está frío. Y una, dos, y... ¡Jajaja! ¡Están nervios! ¡Una, dos, tres! Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Sí salió! Se quedó algo de caramelita acá, pero sí se alcanzó a deshacer. ¡Mira, qué lindo! Vamos a poner unas fristas. ¿No me hace dormido? ¿Ya? Una minutita, una rita de minutita. ¡Ya! ¡Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal quedó. Está súper cremosito. Se ve súper, súper, súper cremosito. Voy a cortar un pedacito muy chiquito. Solo una probadita. Me voy a ayudar con el tenedor. Y... Así quedó. Entonces, ¿cómo está? Y vamos a partirlo. ¿No queda bien? Y así está. Esta es la textura del... del flan. ¡Mmm! ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. Y así está. ¡Vamos a ir.